Una pastada ¿Facebook? De momento no La culpa de esto no es la Riviera de Cala, la culpa de esto es quien tiene cerrado el cuento del burro ¿Facebook? En cuanto llegue, ¿no? Ah, no, a que tenga comestita Bueno, soy yo, ¿qué le pedimos a los Reyes? A la Confederación, ¿no? Que se muevan un poquito, ¿no? Y que recupera aquí el sendero, ¿no? Un sendero, ¿no? Una maravilla lo que hay aquí, señores Esto sí que es un verdadero río Aquí tenéis Un tesoro natural en Ribera de Huelva Que con una máquina excavadora Se limpia y se hace un camino por aquí Precioso Subida por el margen derecho del Ribera de Huelva Y bajada por la plataforma del ferrocarril de Cala Vía Verde Música Otra, ¿qué pasa con esto ahora? ahora sí, ¿qué aprendiste? ¿Ahora qué? A la hora que he yendo recalcado... Ahora qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!